Más de 7 mil familias bogotanas serán beneficiadas con el subsidio del ingreso mínimo garantizado, programa social liderado por el distrito y con destino a personas en alto estado de vulnerabilidad. Este será el último pago del año. Esta semana la Administración Distrital finalizará el giro de las ayudas monetarias de ingreso mínimo garantizado correspondientes a diciembre, con el que se beneficiará a más de 557 mil hogares pobres de la capital. Para este último giro del año, el número 11, se dispusieron 65 mil 115 millones de pesos discriminados en 381 mil hogares con jefatura femenina, 433 mil con niños y adolescentes, 110 mil 500 con personas con discapacidad y 57 mil que se reconocen como víctimas del conflicto. Con este pago la Administración Distrital cumple su promesa de atender mensualmente a los hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad de la ciudad, con una inversión acumulada en 2021 de 580 mil millones de pesos, atendiendo a más de 850 mil hogares de la ciudad. El presupuesto para la vigencia de 2022 quedó garantizado para atender por espacio de los próximos 12 meses a los hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad extrema beneficiarios del programa. Gracias. Gracias.